¡Gracias! 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 Ya nunca jamás volveré a ver a todos esos cancioneros, a los grandiosos maromeros que siempre actuaron con gran vocación y con amor. Ya se fue la plana mayor, se llevaron todas las cantadas, piezas malagueñas y patadas, un ambulismo y juegos de salón. En una noche de luna brillante, se vio un trapecio que se movía, era la sombra de un alma errante, de un viejo artista que se despedía con gran final. Música Las aves no dejan de cantar, al sepulcro inerme su canción, ya comenzará otra actuación, de Manuel Montes volver a cantar y a bailar. Música Se enmudeció el arte mayor, se cayó el bajo y el violín, la tambora no anunció el festín, el doble llama al negro festón. Música La última vez nos vieron volando, con rumbo al cielo se despedían, cuenta la gente que iban llorando, porque sabían que no volverían nunca. Música 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 Música